Así es, una increíble persecución a altas horas de la noche terminó aquí en la ciudad de Huntington Park cuando un individuo se estrelló contra la pared de este almacén y el hallazgo de las autoridades fue millonario. Un individuo conducía de manera peligrosa e imprudente, poniendo en riesgo a otros conductores, fue sorprendido por la patrulla de caminos iniciando una persecución que terminó cuando se impactó con un edificio. La sorpresa fue encontrar una gran cantidad de marihuana alrededor de la una de la madrugada en un edificio comercial en la esquina de la avenida Gage y Alameda. Ahorita no podemos entrar porque no hay gas y no podemos trabajar. El individuo quedó atrapado en un automóvil por más de una hora. Cuando agentes fueron a su rescate descubrieron un sofisticado laboratorio de marihuana dentro del almacén que parecía abandonado. Empleados de otros comercios sospechaban que algo extraño sucedía ahí. A veces nos daba un olor como a marihuana que salía y a veces un olor como a gas, pero fuerte, un olor que no se soportaba porque a las muchachas hasta les dolía la cabeza. Dicen, ay huele bien feo, pero no sabíamos. Decíamos que era el gas. Dijeron, ya vamos a explotar aquí, pero no sabíamos que era lo que estaban haciendo ahí. Porque estaba cerrada la fábrica, pero no sé por qué, no sabíamos por qué. Ahora las autoridades investigan la legalidad de las plantas, mientras empleados de la compañía de gas y electricidad determinan robo de energía con conexiones piratas. Me sorprende que diga que encontraron eso, porque supuestamente es pura persona trabajando en la costura ahí. Siempre se mantenía cerrada esa fábrica, nunca mirábamos. No sé si en la noche venían o en el día, no sé qué hacían ahí. Empleados de los almacenes adyacentes nos dijeron que corrieron con suerte, porque si el incidente hubiese ocurrido en horas del día, pudiese haber terminado en tragedia. Esa es toda la información que les tengo por el momento desde Huntington Park. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Romy de Frías, regreso con ustedes.